Sin duda alguna, cuando pensamos en el fútbol argentino, se nos vienen a la cabeza grandes jugadores, equipos, hinchadas, etc. Pero claro, todo tiene su lado oscuro. Las polémicas y ciertos sucesos que han ocurrido referentes al fútbol de este país han logrado perturbar a más de uno. Hola, yo soy Eli Bizarro, y hoy vengo a contarte 5 sucesos bizarros del fútbol argentino, desde supuesta brujería y maldiciones, hasta apariciones paranormales en las instalaciones de algunos equipos del país. Sin nada más que decir, comencemos. Puesto número 1. La maldición de Racing y los 7 gatos. Si de maldiciones vamos a hablar, no podemos ignorar el caso que involucra a ambos clubes de Avellaneda. Por un lado tenemos a Racing, quien venía de agrandar su historia, ya era uno de los 5 grandes, junto con un invicto de 39 partidos sin derrotas. Pero no sería hasta el año 1967 cuando la academia ganaría la Copa Libertadores, la primera en su historia, para luego ganar la ya extinta Copa Intercontinental. Pero, por otro lado, Avellaneda comparte una rivalidad entre dos clubes, Racing e Independiente, el Rojo, quien venía de ser bicampeón de la Libertadores en el año 64 y en el año 65, pero fue derrotado en ambas finales de la Copa Intercontinental. Cuenta la leyenda que el logro de Racing invadió de ir a los hinchas de su clásico. Se dice que fueron desde su estadio hasta el de la Cadé acompañados de una bruja, lograron entrar y fue allí, donde debajo de uno de los arcos enterraron 7 gatos negros, para así atraer la mala fortuna. Se cuenta que el sereno del cilindro era hincha del rojo, y así fue como lograron entrar. Luego de eso, aunque parezca curioso, comenzaría la época dorada Independiente, desde torneos locales hasta 4 Libertadores seguidas, incluso, sí, su tan ansiada, Copa Intercontinental. No sería hasta 1980 cuando asumiría en la Academia el Toto Lorenzo, quien conociendo la leyenda de los gatos, mandó a desenterrarlos, pero solo encontraron 6. Luego, mandó a enterrar 6 sapos, para la buena suerte, pero de nada sirvió. La sequía continuó, y en 1983, Racing descendió a la Segunda División, mientras por otro lado, el Rojo un año después volvía a ser campeón. En el 85, volverían a Primera División, y en el 98, se convocaría un exorcismo, pero de nada sirvió, hasta que en 2001, asumiría a Mostaza Merlo. Con la maldición aún vigente, mandaría a desenterrar, sí o sí, al último gato. Se removió todo el suelo, pero increíblemente, debajo del concreto, apareció el cuerpo del séptimo felino. Para creer o reventar, en diciembre de ese mismo año, con Mostaza a su cargo y con el país al borde del colapso, Racing volvería a gritar campeón una vez más. Un dato de color, años después, Independiente descendería por primera vez a la Segunda División, y hoy en día, atraviesa el peor momento económico de su historia, intentando así, no caer al infierno por segunda vez. Puesto número 2. El caso de Darío Du Bois. Pensar en el fútbol argentino, no sueles hablar de la Primera División, a veces ni de la Segunda. Ahora vamos a hablar sobre un caso ocurrido en el Ascenso Argentino. Esas ligas de fútbol semiprofesional, donde los futbolistas tienen múltiples oficios fuera de una cancha de fútbol. Darío era uno de ellos, a pesar de en su momento jugar para clubes como Schupanke, Lugano, La Ferrer, etc. Pero su paso más emblemático fue por Midland. Fuera de las canchas, Darío se ganaba la vida con la música, ya que era metalero, fan del black metal. De ahí su fanatismo de ingresar a la cancha con su cara pintada al más puro estilo de la banda Kiss. Sus compañeros y entrenadores lo describían como un personaje, dentro y fuera de las canchas. Darío tenía muchas cosas, su banda, su equipo, sus amigos, pero si había algo que él no tenía, era miedo. Mucho menos de las mafias corruptas del Ascenso. Ya que sí, Darío Du Bois se volvió un emblema del Ascenso, no solo por su maquillaje o su buen desempeño como sagro central, sino también por tener la fama de rebelarse en contra de las mafias corruptas y no aceptar ningún tipo de soborno. Un claro ejemplo de esto fue cuando a mediados del 95, cuando jugaba para Lugano, por ese entonces una empresa auspiciaba al club de tapiales y prometía abonarle 40 pesos por partido ganado a cada uno de sus jugadores. Lugano habría logrado 3 victorias al hilo, pero a la hora del cuarto partido, Darío tomó otra postura. Como la empresa que los auspiciaba no les pagó nada luego de las victorias, tomó la decisión de llevar cinta aisladora para taparse el sponsor de la camiseta. Pero según cuenta ese día, se la olvidó. Ese día de partido, el clima era de lluvia, por lo tanto agarró un poco de barro y se lo untó en la casaca, tapando así el sponsor. Aunque claro está que esa no sería la única vez que Du Bois tendría una polémica de este tipo. También está el caso cuando jugaba para Victoriano de Arenas. Denunció a un dirigente de Juventud Unida que supuestamente le habría ofrecido dinero para perder, para que ellos ganasen y así él entraría en una reelección del municipio de San Miguel. Se cuenta que a lo largo de su carrera rechazó muchos sobornos, cosa que disgustó a muchos dirigentes corruptos quienes se quejaron ante la AFA. Esta implementó una regla que prohibía jugar con la cara pintada, cosa que era el símbolo de Darío, y si lo hacía sería suspendido o sancionado. Aún así no le importó y jugó de igual manera hasta que un día sufrió una lesión en su rodilla, la cual por su cuenta no pudo costearse y su club no quería hacerse cargo. Sumado a sus conflictos corruptos, optó por retirarse. Luego de su retiro, siguió tocando música y obtuvo una invitación para formar parte de una banda en ascenso. A la salida de uno de sus conciertos, mientras iba con su novia, fue asaltado y recibió dos disparos, uno en su pierna y otro en su estómago. Y fue así, como a sus 37 años, después de una lucha contra sus heridas, terminaría falleciendo, y comenzando así su leyenda. Mucha gente piensa que su asalto no fue coincidencia, y que fue mandado a liquidar, ya que según cuentan, él no puso resistencia, y él o los ladrones dispararon de igual manera. Sin duda alguna, un hombre que tuvo el valor de enfrentarse a la corrupción del fútbol. Se merece respetos. El gran Darío Du Bois. Puesto número 3. Explosión y maldición. Allá por los años 80, mientras la gente estaba a minutos de presenciar el encuentro en Córdoba, de Instituto y San Lorenzo, el 8 de mayo de 1988, mientras el DT del ciclón, el Bambino Veira, daba su charla técnica, una bomba de estruendo explotó en el vestuario, con todos los jugadores dentro. El futbolista Claudio Zacarías, de 23 años, resultaría herido gravemente en su axila. Tiempo después, nunca recuperaría su movilidad en ese brazo izquierdo. Según se comentó en aquel momento, Zacarías Padre, envuelto en rabia, proclamó que no descansaría hasta ver Instituto jugando en la B. Se cuenta que se contactó con una secta esotérica de Brasil, que realizó dos misas negras en el Estadio de Alta Córdoba, dando así inicio a una cadena de hechos desafortunados. Luego de eso, la carrera del jugador ya no fue la misma. Debido a las complicaciones, optó por el retiro a su temprana edad. A día de hoy, él mismo recuerda ese momento con mucha angustia, las caras de sus compañeros, su DT, etc. No sabe dónde hubiese llegado su carrera si no fuera por la explosión. Sobre la maldición en ese instituto, se dice que uno de sus arcos terminó estando maldito, ya que se dice que a los arqueros que se posaban debajo de esos tres palos sufrían desde malestares, mareos y náuseas. Además, se dice que cometían distintos errores a la hora de atajar. Se dice que la maldición se daba, ya que había un sapo enterrado allí abajo. Usaron palas, cavaron y cavaron, pero nada, no lo encontraron. Incluso llevaron a un brujo a escondidas de los dirigentes. Pero tampoco, todo seguía igual. Se dice que la maldición acabó cuando esparcieron en la cancha las cenizas de un hincha que añoraba con volver a ver el instituto en primera. No sería hasta el año 99 donde sus sueños se cumplirían. Sin duda alguna, cuando hablamos de brujería y el futuro argentino, muchos casos se dan ya que son debido a la envidia o la venganza. Puesto número 4. La tragedia de River y la puerta 12. ¿Quién no conoce al club River Plate? Para algunos, el club más grande del país. Para otros, el eterno segundón detrás de su clásico, Boca Juniors. El eterno debate de estos dos equipos sigue vigente hasta el día de hoy. Pero hubo un encuentro entre estos dos, en cierto año, que terminó en una catástrofe, tanto a nivel deportivo como mediático y social. Para hablar de la tragedia de la puerta 12, se tiene que tener respeto. Ya que seas del club que seas, seguimos hablando de una tragedia. Pero, algo que no se le desea a nadie. Ocurrió en el año 1968, cuando se enfrentaban en el Monumental River y Boca, el eterno superclásico. Luego de un frío 0 a 0, la hinchada visitante comenzaba a retirarse de una cancha donde ya no cabía ni un alfiler. A la hora de retirarse por las escaleras hasta la puerta 12, ocurrieron varias cosas. No había buena iluminación. Y algunos aseguran que la puerta tijera que daba entrada y salida al estadio, seguía cerrada. E incluso los molinetes que se colocaban allí, y una vez terminado el partido serían retirados, seguían allí colocados. Sumado a testimonios sobre una supuesta represión policial. La gente que intentaba escapar o salir de ahí, era aplastada por la gente que venía detrás. Hubieron golpes, caídas, cortadas, gritos, llantos, y más de 70 víctimas jeneises a causa de la multitud y la clara asfixia. Ya sea al quedarse sin aire, o tener el peso y las pisadas de cientos de personas encima, tu destino era claro. No había escapatoria. A día de hoy, no se declararon culpables. Ya sea el responsable de la puerta, el encargado de retirar los molinetes, o al policía que dio la supuesta orden de represión. En el año 2008, se colocó en el lugar una placa de honor a los fallecidos. Y a día de hoy, no falta el relato, ya sea de hinchas o guardias de seguridad, sobre gritos, pisadas, lamentos, y una gran variedad de ruidos provenientes de donde se ubicaba la famosa puerta 12. Sin duda alguna, un suceso bizarro que arrebató muchas vidas. Puesto número 5. El tucán de la bombonera. Quizás este puesto sea la razón por la que entraste a este video. Es un caso no muy conocido por la juventud actual, y la foto de la miniatura parece algo extraña. Sin duda alguna, Boca no se salva de los casos bizarros. Este caso no es paranormal, no trata sobre entes ni nada, pero quizás sí sobre el éxtasis de la felicidad y cómo puede repercutir en un simple ser humano. Se enfrentaban Boca y Rosario Central por el torneo local en el año 1992. Todo esto lo presenciaban miles de hinchas, incluido Claudio Frega, la persona que ve sentada en el alambrado. El cheneise llevaba 11 años sin ganar un torneo local, y una victoria frente a los de Rosario los acercaría a su objetivo. Con goles del Manteca Martínez y un doblete de Roberto Cabañas, el partido culminaría 3-0 a favor de los locales, cosa que sería un estallido para los presentes, desde el primero hasta el último hincha, en este caso Claudio Frega, quien, según testigos, poseído por la felicidad del triunfo y su cuerpo envuelto en la adrenalina del momento, tomó la decisión de arrojarse al vacío. Según cuentan los testigos presentes, las últimas palabras de Claudio antes de saltar fueron Soy más feliz que la mierda, quiero volar como un tucano. Las últimas palabras de Frega aún resonan en la cabeza de los allí presentes ese día. Sin duda alguna, estos solo fueron 5 momentos, pero el fútbol argentino, y más el fútbol en general, tienen muchas historias por contar. Estas solo fueron 5, pero quedan muchas más. No olvides que si te gustó, deja tu like, eso me ayuda muchísimo. Suscribite y comentá. ¿Conocías estos sucesos? ¿Te gustaría que comente alguno más? Yo soy Levi Sarro, ya nos veremos en otro momento.